Bien, miren, entonces, me pongo a ir hacia el fondo por el ruido, pero... Miren que el día de hoy me he venido para un lugar donde venden suelo... Esperate, que tanta huella te tocó... Me he venido para un lugar, bueno, el lugar está un poco más cerca donde venden ropa usada, literal usada, es un local muy grande. Así es de ahí. Bueno, a este lado tenemos a Carlos. La verdad es que aparte no me imagino que son de los quesos originales. Solo que ya pues... Oh, ahí está, pues... ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a dar una vuelta allá, y luego nos vamos a regresar por acá. Vamos a ir a ver qué más hay, y luego vamos a ver si nos podemos llevar algo, no sé. Ok, te vale. Bueno, este, quiero decirles... Quiero decirles de que estamos aquí por Sanzonate. Bueno, sí, Sanzonate. Entonces, las tiendas de acá no son como las de allá, o por nosotros. No son muy diferentes, entonces, este... No estira. Ah, no, fracasaste, entonces. Bien, bien, estira. Pero es que lo que pasa es que con el blanco tengo que ponerme... Al menos un pezón blanco, porque... Andar con calzones de otro color y esta cosa, y eso... Ya más el tiempo, ahorita miren cómo ando, ve. Ando harta de tierra, porque... Oye, de gran cumbión, cumbión el que tienes allá afuera. Estoy hablando dura porque no es... No, si ni si te oyes. Así que, este... Bueno, ok. Literal hay camisas, pero... Esas son grandes, ¿crees que te quedan? No. Yo pensé... Te juro que pensé que iba a estar lleno, pero fíjate que ahora que veo, no está lleno en realidad. No, no, la verdad no, aquí no, no está lleno. Mira, esta zona se habla de pantalones, y pues, aquí hay pantalones. Solo que... ¿Por qué? Que me queda de falta. ¿Ah? Que me queda de falta, un pantalón. Bueno, no voy a ir para la zona donde hay licres, porque ustedes saben que... Bueno, vamos a buscar poco a poco. Este... Disculpen si hablamos un poco fuerte. Ni estamos hablando fuerte, pero por si acaso... Sí, es que hay música, entonces... Le vamos a poner música, a ver. Miren, no está tan lleno, honestamente está vacío. Yo no soy mucho de este tipo de gustos, por las camisas no mucho me gustan, así como... Por camisas, demasiado. Colo, no sé cómo se llaman. No, no, no. Sí hay más ropa, como más colorida que la que normalmente... Aquí tiene demasiada ropa, pero... Pero... Demasiada grande. ¿Grande? Pero, o sea... Medita esta zona de costo es interesante. No sé, no se pelea. ¡Gracias! Desde el otro lado, ¿no? Deliramos mucho con la cosa de estuera. Esa no gira, va. Ya sé, vamos a hacer una cosa. No. Empecemos, empecemos de acá, mira. Y vamos a ir viendo la estoba. Deja el espacio hasta acá Así Fíjate que para el frío está pasable Si ni salimos de noche casi Pues ese es el detalle Espérate que si no yo me voy a llevar una Tengo una en la casa que hace poco compramos Esta bonita Esta es bonita Esta, ajá, acá va Está más pequeña una, está buena Eso, eso Aquí solo hay grandotas Entonces yo voy a buscar por acá Ah, sí, esa está bonita Es como Esa es de mujer ¿Ah? Esa es de mujer De mujer No te creo Bueno, es igual Está bonita, es lo que yo no me como El color Yo tenía una de esas de este color Con una pota de este color Tampoco me gusta ver Esa no, es muy grande No, no, no Y este ¿Qué saco es? No, no creo ¿Qué saco es? Solo que no son de santo ¿Qué talla es? XL Ah, esta es muy grande para mí Aquí está el otro, ¿eh? Ese es, esta es para mujer Es 22 Es para mujer, pero es más grande Sí Sí Woman, dice Así que es mujer Miren, realmente ¿Y cómo distingo qué es de hombre o de mujer? Aquí dice, ve Aquí dice mujer, ve O sea, es en inglés, pero Pero puede más, ve Pero es lo mismo, o sea Es preguntarle a nosotros si tenemos más sacos ¿Más qué? Para, no sé, para hacer... No, tal vez solo eso Pero igual, como la idea es que tienes que buscar Fíjense que nosotros casi no compramos ropa Barra, que compramos ropa seguido, o sea No, igual que a todos siempre nos gusta meternos a la ropa usada Sí, es que la gente Por ejemplo, la gente Hay una señora que nos vende a nosotros camisas bien chivas Entonces... Voy a por acá Ay, esta mujer no tiene eso, ciego Que bueno, pues ya le dije, vamos a ver Y después va por otro lado O sea... ¿Qué? ¿Acá me tiró conmigo? ¿Qué? No ¿Qué? ¿Eso son válvulas? Sí Pero un grande bu... Son muy grandes Ah ¿Y entonces? ¿Y entonces, Rocío? ¿Te vas a decidir por buscar a un lado? ¿O sólo vas a ver uno y te vas a ir? Dijo ¡Dijo! 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 Ay Dios, jamás Bien años luz Jamás te vas a andar poniendo algo vos así ¡Jamás! Ay Dios, esta mujer ahí Está acostumbrada a ponerse largo o una cosa No, no Pero lo contrario No es que te malo, honestamente Malo no es Pero... Este... A vos te cueste A vos vas a buscar una sección donde hay en el Ingrid ¿Qué buscas? A ver, ¿por qué le buscas ahí? Ah, ¿por qué no? Porque este... Porque... sentí que no tenía sentido estar buscando y preguntar no, es más fácil eso sí tenés razón ese está bonito como que chiquito pero aquí en el peluca puede ser que sí ya voy a preguntar pero con los sillones están bonitos pero los sillones del mismo color fíjate, pero una de estas sí, porque en el sillón sí se pueden poner sí, y es oscura aunque aquel sillón es café o rojo, no me acuerdo qué color es no sé, fíjate, pero hay que... lo que sí abunan son sabanas, pero este... pero estos son para niños es como M&M's es del M&M's es de los dulcitos, chocolate, no sé cómo es estos son para cubrir cama pero acá no le queda la cama ay, qué chula cosita, mira miren, estos colores son los que a mí no me encantan no sé cuánto cuesta, no sé no tengo idea aquí tiene que decir ajá si no hay nada para mí, pues voy a llevar eso aquí hay un montón de cosas, mira son cubre camas, sí pero pues sí, pero a mí no me gustan los colores de plantas no, no es que te gustan los colores de tus pies chucos no, no no, yo decía yo decía pues sabes que este... vamos a buscar a otra sección vamos a buscar... vamos, porque nos vamos a dar un pequeñito tour y de ahí vemos ya cuando tengamos los camas pero vámonos por allá, mira, ahí empezamos desde allá desde el fondo para acá vamos, vamos, vamos vamos